Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. En la muestra de San Nicolás nos encontramos en el stand del INTA con la gente del área de forrajes conservado, quienes exponían un trabajo sobre los beneficios de la utilización de cegadoras acondicionadoras en el manejo de pasturas. Con ellos conversamos sobre este trabajo y sobre los contenidos de la nueva jornada de forrajes conservados que se llevará a cabo en las instalaciones del INTA Manfredi en la provincia de Córdoba el próximo 10 de mayo. Mi nombre es Gastón Urretzabalí, ingeniero agrónomo de INTA Manfredi. Acá estamos en Expo Agro 2017, en el segundo día de esta exposición del agro. Estamos en el stand del Ministerio de Agroindustria, donde el INTA expresa todo el potencial del agro en el desarrollo técnico, en las distintas temáticas puntuales, como es el caso de la eficiencia de cosecha de granos, la solución a la problemática de la cosecha con falta de piso, y bueno, también todo lo que es la ganadería de precisión, en lo que es el corte para la producción de heno, un corte de precisión mediante cegadoras con acondicionador, los tres beneficios esenciales que tiene, por qué se paga sola esta tecnología, que a principio, en comparación directa al costo de una cegadora contra una hélice, para decirle que es más costosa, también la temática de patios de comida, y bueno, y acá estamos. Bueno, y aquí el stand del INTA, junto con el Ministerio, también se está expresando todo el potencial que tiene Argentina en esta posibilidad de convertir la biomasa en energía, ¿no es cierto? La bioenergía en sus distintas formas, como bioetanol, como biodiesel, como biogás. Están los técnicos referentes en el área, también presentes, así como la temática de agricultura de precisión, la eficiencia de post cosecha, y lo que es el valor agregado a los granos para la agroindustria eficiente, que dé competitividad al productor argentino. Puntualmente, en lo que se refiere a la parte de forrajes conservados, estamos presentando los tres beneficios esenciales de la cegadora, un estudio, un ensayo realizado en el INTA Manfredi, donde se muestra efectivamente los beneficios económicos de un corte con cegadora frente a un corte con hélice, que en primer lugar hablamos de un mejor rebrote, a partir de un corte más neto, y lo que genera una recuperación rápida de la planta, sin desgaste en lo que es el cicatrizado de la cegadora frente a la hélice. Luego, una menor pérdida por repicado, una cantidad de material que queda tirado y que no es aprovechado para luego ser ingerido por los animales, que es un material recortado menos de 7 centímetros, y que comúnmente incluye todo lo que es la parte de la hoja y tallo tierno. Entonces, acá hay también una diferencia, no solo en cantidad, sino en calidad, y también un secado mucho más veloz a partir de la acción de los acondicionadores, que permiten acelerar el secado, y por tanto que ese tejido, esa planta, ese follaje que fue cortado, deje respirar rápidamente, entonces se deje de consumir esos hidratos de carbono que nosotros necesitamos que realmente queden disponibles para el animal. Entonces, esos tres beneficios, como conducen a que esta tecnología de la cegadora con acondicionador, nos permita ganar muchos más kilos de carne o litros de leche por hectárea. Por otro lado, estamos mostrando lo que es la importancia del manejo de los patios de comida. Los patios de comida, es decir, el ordenamiento estratégico de los distintos insumos para generar la elaboración de los alimentos en un mixer, y luego ser entregado en el comedor a los animales, cómo hacer para reducir esos tiempos de confección y entrega, porque allí hay costos ocultos que muchas veces no se han tenido en cuenta y que por ahí pueden significar un gran margen de lo que estamos ganando por año. Bueno, por supuesto, también dentro del plan de capacitación que ofrecemos a lo largo de todo el año, estamos presentando la octava edición de la Jornada Nacional de Forraje Conservado, un clásico en todas las personas que están en la temática de producción ganadera, de carne y leche, donde se presentan los disertantes más reconocidos en el país, también a nivel internacional, en las distintas temáticas que hacen a una obtención y almacenamiento y suministro eficiente de los forrajes conservados. En esta edición estaremos contando con disertantes de los Estados Unidos, como son el ingeniero Castillo y como el señor Dan Loy, que estará hablando, desarrollando profundamente el manejo de la burlanda, en lo que es engorde, en terminación, ¿no es cierto? No como novedad, que ya lo conocemos, el uso de la burlanda, sino como enfrentar puntualmente los distintos retos que van apareciendo y las novedades mundiales en el manejo de este subproducto en la industria que es tan interesante en nuestro país. Además de esto, todas las novedades en forrajes conservados y esto tendrá lugar en una visita en el Intamanfredi el día 10 de mayo, un miércoles 10 de mayo. En este año se reduce a un solo día, pero se concentra ahí toda la actividad por las mañanas con las charlas, las disertaciones en dos auditorios en simultáneo, en tres auditorios simultáneos y las dinámicas a campo por la tarde con clínica de forrajes, que es una tradición también de las actividades de estas Jornadas Nacionales de Forrajes Conservados. Entonces, les repito, el día miércoles 10 de mayo con entrada gratuita en el Intamanfredi Córdoba. ¡Gracias! ¡Gracias! En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión. ¡Gracias! ¡Gracias!